Desde el Instituto Costaricense de Turismo, deseamos felicitar a empresarios de la zona de Los Santos por su iniciativa Entre Todos Somos Turismo. Un ejemplo de los encadenamientos y más que de encadenamientos, de las relaciones de hermandad y de trabajo en equipo con las que demuestran que varios sectores pueden trabajar de la mano, dejando huella en cada turista que los visita. Conocedores de este gran ejemplo de unión, les invitamos a que vivan en primera persona la iniciativa Entre Todos Somos Turismo de la zona de Los Santos. Salgamos a turistear a esta bella zona de nuestro país.